Muy buenas chicas, soy J.A.M. y bienvenidos a Carreteras Infernales Bueno, hoy empezamos justamente en una de las peores montañas que he visto en todos mis años Conduciendo en Eurotrack, os puedo garantizar que esta es una de las más difíciles de subir No es que sea muy larga, no es que sea de un kilómetro, de dos kilómetros o así No, 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 es cortita, pero son muchísimas curvas de 180 grados, son horquillas Y ya os digo, cuesta bastante lo que es tomar las curvas perfectas Para que el remolque pues no se meta en ningún sitio complicado Vale, por ahí pasa más o menos bien Vale, yo creo que en esta curva no vamos a tener ningún problema Vale, ahí se ha enganchado un poquito el remolque Es lo que os digo, es muy complicado Aunque hay bastante margen para abrirse Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Vale, se acaba de quedar clavado Va a ser difícil subirle aquí Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner el bloque diferencial Para que vosotros veáis Aunque yo me he abierto todo lo que he podido Aunque me he abierto al 100% El remolque, mirad donde se ha ido A ver si puede el camión No puedo soltar más el embrague Si suelto más el embrague Pues ya tenemos ahí un problema Está sufriendo ahí Vamos Es lo que os digo No puedo soltar el embrague más Si suelto el embrague más se cala Vamos Vale, se ha calado Bueno, llegados a este punto Pues que es lo que toca Marcha atrás ¿Qué hacer aquí? Pues complicado, chicos Porque es que Aunque os sabréis al 100% Se va a subir Se va a subir siempre Ahí estamos con un tironcito Vamos A ver si con ese tironcito Que le he dado antes Ahí lo tenemos Tengo que deciros Que esta curva no es difícil Esta curva es De dificultad media Vamos a decir Luego las difíciles Están aquí Donde tenemos los muros Que esto ya es Meternos en otro nivel Vamos Vamos Voy a tener que meter Un tirón fuerte Ahí está Vale Esta curva ya va a ser difícil Esta ya Vamos a otro nivel Vosotros fijaros Que brinco metido Lo que es Cuando la caja Se ha enganchado Justamente en la esquina Vale Tengo que echar un poquito Para atrás Vamos Vale Se gala Algo Algo está pasando Vamos a ver Claro Está enganchando Lo que es decir El enganche De sujeción De sujeción De la caja Contra El tema De Vale Pero Si que puedo Echar hacia atrás Si que puedo Echar hacia atrás Y corregirlo O intentar Corregirlo Uy Madre mía Chaval No tiene fuerza Ahora o que Vale Un poquito Hacia atrás Y ahora Si que debería De dar el giro Y no se yo Eh Ahí Ahí Va a estar Vamos Cabo de leche Tío Es que estas curvas Las hicieron Complicadas Eh Mirad la rueda Del remolque Como sube No te vayas Para atrás No te vayas Para atrás Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Hacer el tirón No Hostia Va a ser complicado Eh Va a ser complicado Subirle Vamos 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 No sube Está pillado Pero pillado No Se cala Tío Pues lo que os Lo he dicho Al principio Es una montaña Muy difícil De subir Es complicada Porque por mucho Que os Sabráis Las curvas Siguen siendo Complicadas No se Intenta subir Pero cuando Llega allí Vale Espero Que un buen tirón Le haga subir Un poquito Un poquito más Para atrás Hasta ahí Vale Esto es de brutos Esto que voy a hacer Es de brutos Vale Vale Eso es de brutos Eso es forzarlo Demasiado Eso es de brutos Ha servido Para salir De esa situación Pero No es recomendable Mira las ruedas Como suben Del remolque Tío Es increíble Y espérate Que aquí tenemos Rocas Bueno Creo que esta es La última curva Creo Bueno Pues ahí estamos No ha estado Tampoco tan mal Oye 12 minutillos Para subir Una montañita De 300 metros O así Vale Voy a quitar El bloqueo diferencial Pues es lo que os digo Esa montañita Se las trae De hecho Le he tenido Que pegar Ahí un golpetazo Muy fuerte Ese golpetazo Ese tirón Hostia Es un tirón Muy Muy bestia Vale Combustible Vamos bien Bueno pues a todo esto Que es lo que estoy llevando Valer vacío 22 toneladas Vamos a Sandia Empresa 7.641 euros Y nos quedan Dos horas Que yo creo Que no llegamos No sé Tendré que pisarle Demasiado al camión Para poder llegar El cliente El cliente ya está esperando La entrega Bueno pues el cliente se tendrá que esperar Bueno pues el cliente se tendrá que esperar Aún Ver Sigue Madre mía, me veía contra el árbol Os lo digo, pero así, ¿eh? Me veía estampada contra el árbol Bueno, pues estamos entrando en Putina Puntku Vamos a pasar un poquito rápido por aquí Ya verás como vuelco Vale, tengo que frenar, tengo que frenar No puedo ir deprisa Vale, chicos, si hubiese sido una recta Sí, le doy caña y ya está Pero no, aquí no le puedo dar No le puedo dar caña que vuelco A ver, hay que reconocer que es una carretera muy bonita Me gusta muchísimo el asfalto La textura que tiene el asfalto es Muy, muy, pero muy bonita No le puedo dar caña que vuelco No le puedo dar caña que vuelco No le puedo dar caña que vuelco Ahí, 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 ahí A ver si te sales Estaría guapísimo que se saliera ahí Eh, 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 tú Tranquilo Bueno, pues hay que reconocer que la rutilla está Está muy, muy guapa En día de hoy No, Lamborghini No, Lamborghini ¿Qué hace? Espera, espera, espera ¿Qué hacía el del autobús en el carril izquierdo si no estaba adelantado? ¿Qué sentido tiene eso? Ah, por cierto, una cosa Si pasáramos en la vida real con ramas de árboles así Eh, la luna, los faros Eh, la carrocería Se jodería, eh Se jodería bastante Eh, la carrocería Eh, la carrocería Bueno chicos, voy a hablar mientras Del tema del juego de la serrería Bueno, hoy ya me he cansado Porque estamos, no sé, 25 episodios Todavía no he sacado tema económico Para poder Comprar un vehículo decente, un tractor o algo Bueno He recurrido básicamente a Para que la serie no se quede En un ciclo Aburrido de cortar árboles y Y que sea siempre Exactamente igual, he recurrido A lo que es achetar un poquito lo que es el juego En tema de dinero y Y nada, básicamente para comprar la serrería Y comprar algún tractor No lo suelo hacer, no me gusta hacer este tipo de cosas Pero Sí que lo he tenido que hacer en este porque Ya os digo, es ridículo lo que pagan Tú haces transportes de madera y Y es que es ridículo tío, es ridículo Bueno Yo he llegado a hacer algún trabajo Por menos de 56, 58 euros Y dices tú tío Que me he tirado 20 minutos para hacer una movida Y me han pagado 50 y pocos euros Tío Por ese motivo Por ese motivo lo que he hecho ha sido achetar una El tema económico Madre mía Tú sigue frenando y ya verás El tema económico y Y nada Básicamente pues Por lo menos comprar la serrería Y poder avanzar Porque ya no salían misiones Ni salían nada Ahora sí Ahora ya empiezan a salir misiones Y tenemos cositas que hacer Nada, simplemente quería comunicarlo Y ya os digo Es De los únicos juegos que le hago eso Solamente lo suelo hacer Con las partidas de Eurotrack Cuando Comienzo una nueva partida Por ejemplo En un mapa de De carreteras infernales Pero ya os digo Me he visto obligado Porque es que no se gana dinero ahí Bueno pues ya hemos llegado Vale se supone que es allí al fondo No es decir que no se supone que no se supone que no salen Bueno, veamos a ver ¿Dónde lo quieren? ¡Uh! Oye tú, esta no le había... ¡Wow! No la había visto nunca la... La... La apisonadora No había visto esa mercancía nunca Vale, esto está Voy a hacer la entrega Que en el vídeo anterior, pues no la hice Y se quedó, se quedó con retraso Vale, le damos aquí a continuar Le damos a conducir Y quiero ver esta mercancía, tíos Quiero ver esa de ahí A ver, un momentito No, ya os digo, eh No la he transportado nunca Voy a hacerle... Incluso le voy a hacer una foto Y se la voy a mandar a Ángel A ver si él la conoce Pero ya os digo, eh... No me suena de nada Pero de nada Pues nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós